Tierra Candela Como has cambiado desde el día en que te fuiste Ya no me hicieras ni siquiera un vacilón No me provoca volver contigo a la cama Mi corazón hace tiempo que te olvido Que te hago falta y que te sientes muy triste Que te han herido y se burlaron de tu amor Con solo verte se me quitaron las ganas Tú ya no vuelves a dormir en mi colchón ¿Para qué volviste? Si cuando te fuiste Me dijiste a ti no te quiero amar ¿Para qué volviste? Si cuando te fuiste Me dijiste aquí no vuelvo jamás ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste Con el rabo entre las patas Te tienes que marchar ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste Con el rabo entre las patas Te tienes que marchar Tierra candela Tierra candela Tierra candela Cuando te fuiste Cuando te fuiste Te di una maleta fina Con esa pinta solo causas compasión Sinceramente no quiero nada contigo Y el apetito al verte se me quitó Cuando te fuiste me llegó un amor bonito Que en cuerpo y alma a mí todo me entregó ¿Para qué volviste? Si cuando te fuiste Me dijiste a ti no te quiero amar ¿Para qué volviste? Si cuando te fuiste También dijiste aquí no vuelvo jamás ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste Con el rabo entre las patas Te tienes que marchar ¿Para qué volviste? Conmigo perdiste Con el rabo entre las patas Te tienes que marchar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!